¡Gracias! 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 Considering the relevance of the official visit to the Republic of Guinea-Bissau, of His Excellency the President of the Republic of Wanda, Paul Kagami, in foresting friendship between the people of Rwanda and Guinea-Bissau, and the strengthening of cooperation with ties between the two countries. In making the feeling of the Guinea-Bissau people in high regards for the help of the State of Rwanda, the President of the Republic, proceed to Decree 68, in conjunction with Article 70 of the Constitution of the Republic. Decree the following. Article 1. His Excellency the President of the Republic of Wanda, Paul Kagami, is hereby awarded the America Cabal Medal, the highest national distinctions established by Law No. 4-73 of September 24th, for his outstanding contribution toward strengthening the ties of friendship and cooperation between the Republic of Guinea-Bissau and the Republic of Rwanda. Article 2. The World Ceremony shall be held with the solemnity reserved for Acts of State. Article 3. The Presidential Decree shall immediately enter into force beside the Palace of Republic on the 17th of April 2023. Bend small news in the dismount of the guards here, andvernsburgNo. depthspeWork.clo.clo.clo.clo.clo.clo.clo.clo.clo.clo.clo.clo.clo.clo.cF philosophy Gracias. Gracias. I also want to salute your crew, because I'm coming to you, Y también saludar los esfuerzos que el presidente Caramé ha hecho para la África. El apoyo, por favor, que también ha dado para la pandemia. El señor Carlos, quiero agradecerles los esfuerzos que el presidente Caramé ha estado haciendo en África. Y también, el apoyo muy bueno para la pandemia. Y es para lembrar de que, en cuanto a mi visita, el momento pasado, la COVID-19, ya tenía mencionado un acuerdo. So, just to remind that, when I went to visit this country last year, we had already signed an agreement. Entre los dos meses de los extranjeros, no recordamos con la expiratura que la participación del ministro de la Ciudad de México. Entre los dos ministros de la África, también, el ministro de la Ciudad de México. Y también, el ministro de la Ciudad de México, la participación del ministro de México. No escuchamos de nada con esa propia experiencia que la participación del gobierno de México. También consideramos compartir la experiencia entre el gobierno de México y la participación del gobierno de México. Y pienso que vamos continuar sin paso importante y la misma parte de esta visita de la administración que presenta la nuestra opinión. Así que, continuamos, giving good steps and very important relationships between these two countries, with this visit that you have made to the country. Gracias. 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 Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos continuar a trabalhar no sentido de reforçar o laxio de unizarro corporação entre a Holanda e a Guiné-Bissau. Gracias. Aplausos. 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 En la ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México. En la ciudad de México, en el Estado de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México.